Hola amigos de Gandhi, espero que se puedan asomar a esta historia, no solo de la vida de uno de los hombres más poderosos de América Latina y del mundo incluso, sino también esta historia de la forma en la que se ha conformado nuestro sistema político y económico en los últimos años. Este es un libro hecho con mucho esfuerzo, con un trabajo de más de ocho años y con el afán de que el lector acceda a lugares muy poco conocidos de lo que es el poder. También a entender el sistema que nos gobierna hoy en día, que es el neoliberalismo, un sistema tan complicado de asir en una historia y que yo intenté contar a través de la figura de Carlos Sáenz. Gracias por ver el video.